Yo no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual, buscando amorear Por ti no dejo el corazón partido Por ti no dejo el corazón partido You always tell me lies The devil in disguise No matter what I can't see now I still feel love for you And don't know what to do Ya no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual, buscando amorear Por ti no dejo el corazón partido Por ti no dejo el corazón partido Por ti no dejo el corazón partido Ya no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual, buscando amorear Por ti no dejo el corazón partido No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!